Hoy la ley de educación superior en la Argentina dice que la educación superior es un derecho. Entonces, eso nos permite contraponer como dos paradigmas. El de la educación superior como una mercancía que se compra y que se vende en el mercado y el de la educación superior como un derecho humano universal. Un derecho de los ciudadanos, un derecho de las ciudadanas, un derecho de los y las jóvenes que tocan a las puertas de nuestras instituciones en busca de un destino profesional, académico, universitario. Pero también un derecho de los pueblos entendidos como sujetos colectivos. Me interesaría ver si podemos discutir un poquito hoy esa idea. La idea de que la universidad no es solo un derecho individual de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino un derecho colectivo de los pueblos que, entre otras cosas, pagando sus impuestos, sostienen el trabajo que hacemos en las universidades y que tienen que tener el derecho a recibir los beneficios de ese trabajo. Tanto en materia formativa, tenemos la obligación de formar para ese pueblo que nos sostiene, los mejores profesionales que ese pueblo necesita, como en materia de producción y de puesta en circulación del conocimiento que tenemos que poner a dialogar con las organizaciones sociales, con los gobiernos democráticos de nuestros países, con las instituciones en las que se organiza la vida política de nuestro pueblo si queremos estar a la altura de ese desafío. A mí me parece que ese es un asunto interesante que, adicionalmente, la pandemia viene a complicar un poco más todavía, mostrándonos el carácter muchas veces mucho más que nacional de algunos de los problemas que tenemos. En este panorama, en este contexto, ¿qué rol juegan las nuevas tecnologías, la virtualidad que hemos adoptado a raíz de la pandemia? ¿Se puede utilizar esto como una estrategia para mercantilizar la educación en el sentido de lo pongo en tus manos, te doy acceso y por esto también te cobro? ¿Se puede usar? Las tecnologías se pueden usar para muchas cosas. En general, los problemas que plantean las tecnologías no son problemas tecnológicos, son problemas políticos. Y, por lo tanto, se trata de grandes definiciones políticas respecto a qué vamos a hacer con las tecnologías que en este último tiempo hemos aprendido a utilizar, que ciertamente están distribuidas muy desigualitariamente en sociedades que son socialmente muy injustas y que, por lo tanto, no pueden conformarnos como la solución para todos los problemas que tenemos. Si, en efecto, fuéramos a usarla sin cuestionar muy duramente el esquema mercantil que organiza nuestra vida social y estaríamos atentando contra eso de lo que veníamos hablando, que es la idea de la universidad como un derecho de todo el mundo. Si las tecnologías o la universidad misma se convierten en mercancías que se compran y que se venden en el mercado y entonces la idea misma de la universidad desaparece como derecho. Yo no soy un tecnofóbico, no creo que las tecnologías sean algo que debamos desechar, muy por el contrario, muy por el contrario. Si algo nos enseñó también la pandemia es el modo en que las tecnologías nos permitieron sostener nuestros compromisos con nuestros estudiantes, nuestros compromisos con nuestros pueblos, de sostener la actividad investigativa, de sostener la actividad sobre todo formativa. Pero creo que conviene no enamorarse demasiado de las tecnologías sin una revisión muy crítica del tipo de distribución de esas tecnologías, del tipo de distribución de las posibilidades de acceso a esa tecnología en sociedades que son sumamente injustas y después de la pandemia más injustas que antes.